Aplausos Hablemos por México es un espacio donde los universitarios expresan sus preocupaciones e inquietudes alrededor de los ejes de salud, educación, medio ambiente, economía, seguridad, arte y cultura para escuchar propuestas y entablar un diálogo abierto y respetuoso. Les recordamos a los presentes que el mantener un ambiente ordenado en todo momento será indispensable, por lo que de haber gritos, porras, repartición de propaganda política y otro acto que no sea propio de este conversatorio, se tomarán las medidas necesarias y de ser pertinente el evento podrá ser cancelado. Previo a dar inicio a nuestra dinámica del día de hoy, les solicitamos al estudiante Mariana Zamora López, tenga bien brindarnos el mensaje de apertura. Buenos días, mi nombre es Mariana Zamora y soy estudiante de diseño y producción publicitaria y hoy estoy aquí porque creo en nosotros. A nombre de la UBAER y la campaña Generación de Cambio, les doy la más cordial bienvenida al segundo día de Hablemos por México, conversatorio estudiantil con candidatos a la gubernatura del Estado del Pueblo. Hace unos días me preguntaron por qué soy parte de Generación de Cambio y mi respuesta es porque creo en nosotros. Una frase corta que parece ser muy sencilla, pero que ha sido muy sencilla.